hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo octubre 8 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos este sería el segundo vídeo que estoy subiendo hoy para la tienda de walrins si no has pasado a ver mi vídeo anterior te invito a que pases a verlo ok las ofertas de walrins comenzaron hoy octubre 8 y terminan octubre 14 si no me equivoco que el día sábado bueno me vine a la tienda este a realizar esta oferta utilizando el booster de gastas 25 te estarán dando 6 en mi cuenta me aparece así hay algunas cuentas en la otra cuenta que yo tengo me aparece gastas 25 y te van a estar dando 5 dólares ok walrín casi recuerden que los boosters es límite de una sola vez y no se puede pagar con puntos ok al menos que reúnas con catalinas manufactureras y con cupones digitales los 25 dólares ok bueno me vine por la oferta de chile esta oferta de chile estos rastrillos están con el precio de 8 dólares y 99 centavos ahí lo pueden ver 8 dólares y 99 centavos están a compras uno el segundo a mitad de precio pero cuando compramos dos nos estarán dando 10 dólares lo puedes hacer en la tienda o lo puedes hacer en línea nada más asegúrate que si lo haces en línea pues hagan los productos suficientes para que no te cancelen tu orden ok compras dos te estarán dando 10 están compras uno el segundo a mitad de precio si ustedes tienen cupones de chile creo que había un cupón de chile que decía apenas también de 3 dólares se le aplica este cupo a este producto yo creo que yo ya me lo acabé ese cupón no lo dieron desde septiembre yo creo que ya me lo acabé en mis dos cuentas estuve viendo mis cupones y yo no lo tengo pero pero si ustedes lo tienen ok si ustedes lo tienen estos estos productos les va a quedar súper bien porque serían 8 98 99 la mitad serían 4 50 serían 9 10 11 12 13 50 por estos dos productos hay pues aquí tengo mi recibo a ver a ver dónde está mi recibo si 13 50 por esos productos 13 50 si tienen el cupón de 3 dólares pagarían a 10 50 pero les regresarían 10 dólares world ring cash rewards haciéndoles estos productos por 50 centavos o 25 centavos cada uno que está súper bien si tienen el cupón de 3 dólares chequen sus cuentas ese cupón ya es viejito si no lo tienen es posiblemente no le dieron clip o no le dimos clip o ya lo utilizamos ok ese cupón ya pues yo no lo tengo pero si ustedes lo tienen les va a salir súper bien esta compra ok así que los chiles yo los estuve juntando para llegar a mis 25 dólares para el booster y compré algo en antes de compré un chicle citó ahí para ver si se me presencia me imprimía un booster de papel pero nada 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 bueno los junté con los productos colgate los productos colgate están en compras dos te estarán dando una registra y word de 3 dólares estos están a 4 54 50 y hay un cupón de 4 dólares en dos así que serían 45 sería 9 menos cupón de 9 menos cupón de 4 dólares pagamos 5 50 pero si nos imprime una catalina de 3 dólares ok ahí nos queda un poquito caro como un dólar y centavos pero bueno lo junté con esta transacción más aparte estuve agregando lo que son los game ok aquí están los game estos game están en el precio en especial esta semana por un dólar y 99 centavos compras dos te estarán dando una registra y word de un dólar que se me imprimió súper bien ok hay un un cupón digital de 50 centavos para este producto así que se estuvo aplicando mi cupón digital de 50 centavos déjenme mostrarles los cupones antes de cualquier cosa para que ustedes lo puedan ver así que si encuentran el cupón de cómo se llama de venus les va a quedar mucho bien es como tiene como la foto de venus y gillette el cupón de 3 dólares en en uno aquí están los cupones que estuve utilizando 4 dólares para los cepillos y 50 centavos para lo que es el producto game y si tienen un booster como éste nada más que en esta cuenta yo lo tengo de gastas 20 20 para mí a lo tengo de gastas 20 y te estarán dando 5 dólares wall bring cash rewards en esta cuenta creo que la otra era gastas 25 pero bueno yo hice la compra de gastas 25 ahí chequen sus bústeres ok gastas 25 me dan 6 dólares wall ring cash rewards ok así que estos productos en total de estos productos en más su total de 26 dólares y 46 centavos aquí está 26 dólares y 46 centavos por los gillette me tienen que dar 10 dólares wall bring cash rewards por los de un dólar rey shiver y por las colgates un 4 dólares y mucho cuidado con la con la oferta de colgate lo que nos está dando es una store cupón aunque diga en la parte de arriba manufacturer cupón mucho cuidado con esa registra y works ok así que bueno 26 96 solamente cuento con un cupón de 4 y un cupón de 50 centavos el de 3 no lo voy a contar del gillette porque no lo tengo así que sería 450 en cupones mi total a pagar 21 96 no puedo pagar con puntos para que se me aplique el booster 21 96 así que estuve pagando con catalinas manufactureras para no pagar mucho de mi bolsa y que me regresaron me regresaron 16 dólares volver en casi watch porque 10 por los chiles y 6 por mi booster 16 dólares más 4 dólares rey shiver y word a no 3 dólares aquí me confundí 3 dólares rey shiver y word por las colgate perdón perdón es 3 dólares registros por las colgate y un dólar rey shiver y word por los que así que serían 3 me regresaron 20 dólares no 21 aquí serían 20 dólares 20 dólares y yo estuve pagando por esta compra un 21 96 así que estos productos me quedaron por un dólar y 96 centavos así que ahí me confundí me quedaron por un dólar y 96 centavos los 6 productos que creo que no es un mal precio y eso que no tengo otro booster de papel para poderles este pues poderles este decirles que me pueda quedar con ganancias si yo tuviera otro buste de papel no se de gastos 25 35 pues estos productos me hubieran quedado gratis y con ganancias déjeme mostrarle mi recibo ahí está mi recibo hay los productos colgate ahí están los game para que con catalinas 15 dólares en catalinas mi cupón de 5 dólares no de 4 dólares cupón de 50 centavos y me estuvieron earning this visit 16 dólares ok 16 dólares ok super facilita la compra aquí está la catalina de los game ok y aquí está la de los colgate mucho cuidado porque esta es una catalina store cupón miren cuando tiene solamente una línea así esa trabaja como un store cupón aunque diga aquí manufacturero es yo creo que aquí se equivocaron esta no es una manufacturera esta es una store cupón miren la manufacturera se ve así con tres líneas miren cómo se ve la diferencia entonces esta es una store cupón si ustedes quieren utilizar esta en una compra de gasta o con los boosters no le va a funcionar puede que dañe su oferta esta catalina así que mucho cuidado con la catalina de colgate ok vean la diferencia no se nos quieren hacer trampa los de walgreens miren ok así que mucho cuidado si la quieren utilizar en una compra de gasta esta les va pues si les va a dañar su compra porque todas las catalinas manufactureras tienen mini como tres líneas de códigos de barra así que mucho cuidado así que esta ha sido mi compra del día de hoy quería hacer la compra estos silencio junto con los dos los dos siguen en promoción y quería utilizar este cupón pero yo sé que yo muchos de ustedes no tienen cupón ok entonces este si ustedes tienen el cupón pueden comprar los dos chiles y comprar los dos dos siguen dando catalina de cinco dólares esta semana así que también les saldría muy bien esta oferta les va a salir gratis y con ganancia así que si lo quieren realizar así si tienen cupones digitales sigue marc sigue la oferta del dos dos perdón compras dos te estarán dando cinco dólares registrar y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye